Hola, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Con un enorme gusto de estar en esta exitosísima sesión que fue solicitada por varios barristas, puesto que ya se había dado en alguna ocasión hace unos meses, el año pasado si no me equivoco, y entonces fue pedido que lo volviéramos a hacer, y más en esta situación tan crítica que los despachos están viviendo, o estamos viviendo, por tener paralizado el poder judicial durante ya meses. Le doy la más cordial bienvenida a nuestro segundo vicepresidente, Víctor Olea, querido amigo, hola, ¿cómo estás? Desde luego a Leopoldo Hernández Romano, quien es el coordinador de la Comisión de Administración de Despachos, y junto con quien estoy haciendo esta sesión de manera conjunta, desde luego también se la damos a nuestro coach, Jorge Guadarrama, a quien voy a presentar con una breve semblanza, muy breve para no robarle tiempo a la exposición. Jorge es contador de profesión por parte por la UNAM, desde 2010 es empresario y coach de negocios, certificado por la firma nacional de coaching de negocios, la primera firma del mundo. Es miembro y socio de varias cámaras y organismos empresariales, como Canasintra, Canaco, Coparmex, BNI, Rotary International y Toastmasters. También Jorge tiene amplísima experiencia siendo coach, tanto a nivel nacional como internacional, con enormes resultados, y me parece que estamos en el mejor momento hoy para poder aprender y atender sus recomendaciones, 11 recomendaciones que nos va a hacer y que les ruego tomen nota, porque de verdad yo oí una pequeña parte y me parece que son de gran valor. Bueno, pues les cedo la palabra a Leopoldo y les agradezco su presencia el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres excelente. Bienvenido, bienvenida, abogado, abogada, a este seminario, Las Siete Claves para Enfrentar la Crisis Derivado del COVID-19. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí conectado, conectada. Y quiero empezar agradeciendo la invitación de la licenciada Claudia de Buen, primera vicepresidente del Consejo Directivo de la Barra Mexicana Colegio de Abogados y a la Comisión de Administración de Despachos por hacerme esta invitación para poder compartir con ustedes estas siete claves que considero van a ser de mucho valor para poder enfrentar esta crisis que estamos viviendo y cómo justamente sacarle provecho a estas oportunidades. Pues muchas gracias por estar el día de hoy aquí. Y bueno, pues siempre me gusta iniciar cada uno de mis entrenamientos, de mis seminarios, pues agradeciéndote y felicitándote por tu asistencia, por conectarte el día de hoy. Gracias. Y es algo que también comparto con los empresarios, las seres humanos, y bueno, no es la excepción con los despachos, que en los despachos tu tiempo es el activo más valioso que tienes. Y hace algunos años, cuando yo inicié como coach de negocios, me acuerdo mucho que mi coach me dijo, Jorge, si quieres darle un mejor, darle más valor a los empresarios que vas a apoyar y también quieres sacarle el máximo provecho a tu negocio, pues es importante cómo inviertes tu tiempo. Entonces, agradecerles tu tiempo, que es una de las claves para que tengas éxito en tu despacho. Muchas gracias por estar el día de hoy. Te felicito por tu asistencia. Y bueno, pues te recomiendo que tomes notas, ¿verdad? No lo dejes toda la memoria, solamente un pequeño porcentaje de lo que te voy a compartir el día de hoy es lo que se te va a quedar. Entonces, es importante que te recomiendo que tomes notas. También si tienes alguna pregunta, alguna duda, tomes nota. Y bueno, pues al final ya te daré todos mis datos para que me puedas contactar y poder resolver tus dudas o algún comentario. Bueno, pues muchas gracias por estar el día de hoy aquí. Y bueno, pues quisiera presentarme, ¿verdad? Para que tengas la oportunidad de conocer un poco más acerca de mí, quién es el que te está hablando. Y bueno, pues me gustaría comentarte acerca de mi experiencia profesional y cómo he llegado hasta aquí como coach de negocios y cómo he apoyado a diferentes empresarios de diferentes giros. Inclusive, bueno, pues el giro de la parte de los abogados, no importa la especialidad. Muy bien, bueno, mi nombre es Jorge Guadarrama Grimaldo. Pues yo tengo una, estudié en la licenciatura en contaduría, egresado de la UNAM. Tengo también una especialidad en auditoría financiera. Mi experiencia profesional, primero estuve como auditor consultor de una de las principales firmas o despachos de contadores y consultores a nivel mundial. Price Warehouse Coopers, PwC. Aproximadamente unos seis años estuve en esta firma. De ahí me fui a un corporativo, el corporativo de Tupperware. Esta empresa de productos de plástico en la cual yo me desempeñé como asesor financiero y de negocios a distribuidoras de Tupperware a nivel nacional. Aproximadamente asesoraba a unas 110 distribuidoras en todo el país. Y las apoyaba desde el inicio, desde que creaban su empresa hasta este acompañamiento y darles algunos tips, algunos consejos para que pudieran crecer en su negocio como distribuidoras de Tupperware. Y bueno, es en el año 2009 en el cual yo decido salirme de este corporativo, emprender, iniciar mi propio negocio. y bueno, es por eso que en el año 2010 decido tomar una certificación internacional por la firma número uno de coaching de negocios en el mundo de origen australiano. Me certifico como coach. Tengo también la oportunidad de tener acceso a un sistema, una metodología que me dio la oportunidad de poder iniciar con mi negocio, con esta firma de coaching. Y bueno, pues estuve ahí a lo largo de siete años representando esta marca, esta franquicia. Y bueno, desde hace dos años he desarrollado mi propia marca, mi propia metodología, claro, basado en esta metodología con algunas adecuaciones y mejoras con base en mi experiencia. También, bueno, déjame decirte que soy socio de diferentes cámaras y organismos empresariales como lo es la Canacintra, la Cámara de Comercio, en Coparmex. Estoy ahí como vicepresidente de una comisión de Red de Negocios, también en una asociación. A mí es Rotario también desde hace siete años y pertenece con club de oratoria Toastmasters. Bueno, por otro lado, también estoy convencido que la preparación y la capacitación como coach de negocios, como empresario es fundamental y también para proporcionar mayor valor y apoyo a los empresarios de diferentes giros que tengo la oportunidad de entrenar. Pues yo también me estoy entrenando constantemente. He tomado entrenamientos con algunos mentores que lo llamo mentores virtuales como John Maxwell que está muy enfocado a la parte de liderazgo, Brian Tracy un poco más a la parte de las metas, Dersingen en cuestión de ventas, Robin Sharma un poco más de desarrollo personal, Robert Kiyosaki más a las finanzas personales y Anthony Robbins que es el coach número uno a nivel mundial que ha entrenado a presidentes, a atletas y a empresarios. Bueno, he tomado diferentes entrenamientos con cada uno de ellos que me ha permitido poder seguir creciendo y mejorando y me sigo preparando y capacitando constantemente que también es una de las claves que te voy a compartir el día de hoy. Por otro lado, bueno, también he tenido la oportunidad de apoyar a más de mil empresarios ya a lo largo de todos estos 10 años y principalmente me he enfocado en apoyarlos en cuestión de generar mayor rentabilidad, darle una mejor estructura a su empresa y que tengan una mejor calidad de vida. Y bueno, también en esta experiencia, bueno, a partir del año pasado he tenido la oportunidad también de apoyar abogados y abogadas de diferentes disciplinas con muy buenos resultados. Actualmente hay varios de tus colegas que están tomando conmigo un programa de coaching y bueno, pues han tenido muy buenos resultados porque han tenido un enfoque diferente justamente de los negocios. De hecho, déjame decirte que parte también de este proceso de entrenamiento y de apoyo es hacer conciencia contigo que no obstante la especialidad que tengas al tener un despacho pues también tienes una empresa. Entonces, verlo desde ese enfoque, desde ese punto de vista empresarial que justamente es lo que yo hago como coach de negocios. Y bueno, también aproximadamente he tenido más de 10 mil horas de sesiones de coaching en una combinación de sesiones en cuestión de sesiones uno a uno individuales o sesiones en grupo. Es un poco, te comparto un poco acerca de mi experiencia. Y bueno, pues voy a entrar de lleno justamente con estas siete claves para enfrentar la crisis del COVID-19. Pero antes de compartirte estas siete claves me gustaría hacer un preámbulo, ¿verdad? ¿Cuál es el concepto justamente de la palabra crisis? Déjame decirte que yo hace algunos años en un, precisamente en un seminario de desarrollo personal me vino esta palabra de crisis y bueno, si bien es cierto que pudiera tener una connotación negativa, no obstante el tipo de crisis, creo que el ser humano en general pasamos por diferentes crisis, ¿verdad? En diferentes aspectos de nuestra vida, ¿verdad? Con crisis personales, crisis familiares, crisis de pareja, crisis económicas, crisis en las empresas, crisis en los despachos. Definitivamente estoy seguro que tú en algún momento en tu despacho has pasado por un momento de crisis y bueno, creo que la crisis nos ha acompañado a lo largo de nuestra vida y nos seguirá acompañando. Entonces, qué interesante verle el beneficio que tienen las crisis, por algo están las crisis y la crisis yo lo veo desde un punto de vista como una gran oportunidad de tomar grandes decisiones, ¿verdad? Yo lo veo en ese sentido, inclusive si quisieras por ahí investigar, viene del griego de crisis, crinos, de momentos de tomar decisiones y creo que eso es lo que nos estaba invitando la crisis el día de hoy, ¿verdad? Esta crisis, pues que es una crisis combinada, ¿verdad? Una crisis sanitaria por el COVID-19 que se está empalmando precisamente con una crisis financiera económica. Entonces, es momento de tomar decisiones y es por eso que también, bueno, parte de las siete claves que yo te voy a compartir el día de hoy, pues tiene relación a que tomes decisiones, ¿verdad? Tomes decisiones trascendentales en tu despacho que te van a permitir precisamente hacer cambios. Por ahí, Albert Einstein define la locura como el querer obtener resultados diferentes haciendo las mismas cosas. Creo que hoy la crisis nos está invitando a hacer cosas diferentes, a poder ampliar y reinventarnos ante esta crisis. Entonces, partiendo de esto, pues yo he reflexionado y creo que, y quiero compartirte que también es algo que yo he compartido con diferentes empresarios. Déjame decirte que también este seminario yo lo he dado pues a los empresarios, lo he compartido con cada uno de mis clientes y bueno, pues es por eso que también lo quiero compartir contigo, que tú tienes un despacho, que eres un abogado, una abogada y bueno, pues para poder reflexionar sobre varias cosas. Entonces, las crisis te están invitando, nos están invitando a reflexionar sobre tres aspectos. El primero de ellos es la autoobservación. toda crisis más que toda crisis en lugar de ver hacia afuera, lo que nos está invitando es voltear hacia adentro, es decir, cómo te estás observando, qué es lo que te está diciendo o cómo está, cuál ha sido tu lectura ante la crisis, ¿verdad? Entonces, por un lado, creo que te está invitando a la autoobservación, no solamente como ser humano, sino también como abogado en tu profesión, en tu despacho, ¿verdad? Definitivamente con tu especialidad. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿cómo, qué ha sacado de ti la crisis? ¿Qué ha sacado de esta manera, de esta parte interna de ti como abogado, o como abogada? ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, también, pues nos permite hacer conciencia, ¿verdad? La conciencia en varios sentidos, no solamente, obviamente, pues en el sentido de la salud, definitivamente, conciencia en el medio ambiente, conciencia también con las relaciones y no es de excepción hacer conciencia en los negocios, en las empresas y en los despachos. Nos permite también darnos cuenta, ¿no? La parte de la conciencia es que te des cuenta precisamente qué te está mostrando esta crisis y qué tendrías que hacer precisamente como dueño o dueña de despacho ante esta situación. Y la tercera es precisamente también a dar una respuesta adecuada. Una vez que hacemos este proceso de introspección, de autoobservación, todo lo que tiene que ver con esta parte del autoconocimiento, hacemos conciencia y ahora qué hacer ante esta situación. Entonces, es por eso, bueno, pues que también parte de lo que te voy a compartir el día de hoy, estas siete claves, espero que te permitan dar respuestas adecuadas ante esta situación. Probablemente ya estás, has tomado acción y puedas reforzar lo que vamos a ver el día de hoy. Por otro lado, bueno, también déjame decirte cómo preparar ¿cómo me preparo para enfrentar mejor la crisis? Hay que prepararnos, hay que hacer conciencia precisamente de qué aspectos tengo que considerar para poder avanzar. Y yo me he dado cuenta y también lo he compartido con muchos empresarios que hay tres elementos o tres formas para poder prepararte ante cualquier crisis, obviamente aplica ante esta crisis del COVID-19 y esta crisis económica. primero, pues hay que dejar de ir, hay que dejar ir el pasado. Si nos retomamos el pasado, claro, el pasado es muy importante porque el pasado nos da una historia. A lo que voy no es ocultar el pasado, al contrario, tenerlo, tomarlo en cuenta, pero sí hay que dejarlo ir. Y hoy por hoy tú ya te estás dando cuenta que los negocios en general están cambiando, las cosas en las empresas están cambiando y no es la excepción en los despachos. Entonces, dejar el pasado es dejar de lamentarse, dejar el hubiera hecho, dejar el añorar lo que venías haciendo. Creo que hoy la crisis te está invitando a dejar esa parte del pasado y por otro lado, bueno, pues también soltar los miedos del futuro. Si bien es cierto que ninguno de nosotros tenemos esta bola de cristal para saber cuánto va a durar esta contingencia, por un lado, y tampoco el impacto que va a tener precisamente en el mundo, en la economía, en los negocios, en tu despacho. No sabemos este impacto, claro, al tener, al haber esta incertidumbre, pues como una parte natural del ser humano es, pues tener miedos, ¿verdad? Tenemos miedos de qué es lo que va a pasar. Pero yo sí te invitaría a soltar los miedos del futuro. El miedo, al final de cuentas, son alguna falsa expectativa que aparentemente es real, no sabemos lo que vaya a pasar. Entonces, yo sí te invitaría a, pues, enfrentar estos miedos y algo de lo que yo comparto también en mis programas de coaching es que la acción siempre cura el miedo. Entonces, en la medida que tú estés más que preocupado, ocupado, y tomando acción de lo que sí puedes hacer en el presente, es una de las mejores formas de poder enfrentar la crisis. Y por eso, bueno, pues justamente viene el tercer punto. no apegarte a los problemas del presente, sino más bien poder enfocarte en las soluciones. lo único que te va a ayudar precisamente para los resultados del futuro son las acciones que tomes en el presente. Entonces, los problemas, pues, no se hicieron para sufrirse, se hicieron para resolverse. Entonces, seguramente ya has enfrentado y seguirás enfrentando diferentes retos y obstáculos en tu despacho. y bueno, pues que aquí la clave es cómo puedes resolver o cómo puedes sortear justamente estos problemas. Y bueno, para esto, también, por eso, qué importante es que te puedas preparar y vienen estas siete claves que estoy seguro que te van a ayudar en este proceso. Muy bien. Bueno, pues voy a empezar con la clave número uno. La clave número uno es desarrollar, trabajar mucho tu liderazgo, ¿verdad? Por otro lado, también enfocarte en trabajar la parte de la mentalidad y el enfoque, ¿no? Tres elementos muy importantes que hoy por hoy, bueno, que seguramente tú has desarrollado también a lo largo de tu trayectoria como abogado y en tu despacho, seguramente has desarrollado estas tres. Pero sí quisiera hacer mención en qué te puedes enfocar precisamente para poder potencializarlas, ¿verdad? Para poder potencializar liderazgo, mentalidad y enfoque. Entonces, voy a profundizar en esta clave número uno. Bueno, por un lado, yo te decía desarrollar y potenciar tu liderazgo. El liderazgo es influencia, ¿verdad? ¿Cómo influyes a todos los demás? ¿Cuál es la influencia que tienes como líder, ¿verdad? de tu despacho. Obviamente, influencia con tus colaboradores, con los abogados, con los pasantes, con todos los que tienes en torno. Influencia también con tus clientes, influencia con tus proveedores, en general, influencia con todo tu entorno, ¿verdad? Entonces, qué importante desarrollar tu liderazgo. Hay tres elementos que yo he considerado fundamentales, que me han ayudado a desarrollar mi propio liderazgo, pero también que yo he compartido con muchos empresarios y abogados para desarrollar el suyo. Por un lado, es asumir el 100% de responsabilidad. Creo que cuando tú asumes este 100% de responsabilidad, es decir, que eres absolutamente responsable de todo lo que piensas, de todo lo que sientes, de lo que haces y de lo que dices, es una forma de poder desarrollar tu liderazgo. Si bien es cierto que esta situación de crisis es un factor externo, ¿verdad? Y muchas veces no dependió justamente de ti de manera directa, pero sí depende de ti la forma cómo vas a enfrentar esta situación, ¿verdad? A eso me refiero con asumir tu responsabilidad, asumir tu responsabilidad de lo que dijaste de hacer en el pasado. Si bien es cierto que yo te comentaba que a las acciones del presente vas a tener resultados en el futuro, pues obviamente también los resultados del presente se han derivado de las acciones del pasado. Entonces, asumir tu responsabilidad precisamente de esas acciones y una vez que asumes tu responsabilidad, fomentas y desarrollas tu liderazgo. Por otro lado, bueno, pues qué importante es tomar acción. Una vez yo te decía de estas reflexiones que te hablé de un inicio, que dar una respuesta adecuada. una forma de poder desarrollar tu liderazgo es responder y no reaccionar. Entonces, ¿qué vas a hacer ante esta situación? Tomar acción, también te lo compartí, que la acción cura el miedo. Es tomar una acción inmediata, enfocarte en la solución y no en el problema. Es otra de las características de los líderes. Se enfocan en dar soluciones a las cosas. Y una tercera, pues que definitivamente tú eres creador de tu propia realidad y dueño de tu propio destino. definitivamente en lo que hagas o dejes de hacer ante esta situación, pues tú vas a ser responsable y vas a ver el efecto en un futuro. Entonces, potencializar y desarrollar tu liderazgo es una de las mejores formas para poder enfrentar esta crisis. Por otro lado, bueno, también, ¿no? la parte del pensamiento y la mentalidad, ¿verdad? ¿Qué importante y qué poderosos son los pensamientos? No sé si habías hecho conciencia, pero los pensamientos pues emiten cierta energía, cierta vibración, ¿verdad? Ante el universo y lo que tú estás pensando, eso es lo que tú vas a traer, ¿verdad? Por ahí también dicen los expertos que lo que tú crees, lo creas. Entonces, yo te invitaría a reflexionar. ¿Cuáles son estos pensamientos? ¿Cuáles son los pensamientos que tienes en estos momentos? ¿O cuáles fueron esos pensamientos que te llegaron derivado de la crisis, ¿verdad? Pensamientos pues de incertidumbre, pensamientos de escasez, pensamientos de miedo, ¿verdad? O a lo mejor pensamientos más de abundancia, pensamientos de oportunidad, pensamientos de mejora, pensamientos de reinventarte, ¿verdad? Y entonces, lo que tú crees, lo creas. De verdad, que si tú crees que esta crisis como abogado pues te va a devastar o justamente te va a impactar de una manera considerable en forma negativa, pues déjame decirte que esa va a ser tu realidad. Sin embargo, si tú crees que le puedes sacar provecho a esta crisis, bueno, también esa va a ser tu realidad. Yo conozco ya también a varios abogados que le han sacado provecho a esta crisis y bueno, pues qué importante que lo puedas tomar en cuenta. Entonces, lo que crees, lo creas. Trabaja en la parte de la mentalidad y bueno, pues cómo lo puedes hacer esto. Definitivamente, qué información estás metiendo a tu mente, ¿verdad? Qué información, cómo estás alimentando tu mente. Eso es muy importante. Yo sé que independientemente de la especialidad que tú tienes, pues tienes que estar informado, me queda claro, ¿verdad? De todas las disposiciones, pues del gobierno, todas las disposiciones legales, ¿verdad? Que nos están día con día, están, nos están manteniendo al tanto. Estoy consciente, bueno, claro, dependiendo tu especialidad. Sin embargo, bueno, pues también estar enfocado en todo el amarillismo, en todas las noticias, en todas las estadísticas de todo lo que está pasando, no solamente en México, sino en el mundo, pues definitivamente yo te invitaría a que reflexionaras qué tan valioso, qué tanto te sirve esa información, ¿verdad? Qué importante, bueno, que puedas recabar información que sí sea de tu interés en relación obviamente a tu despacho. Sin embargo, sí te invitaría que a lo mejor pudieras limitar información que no, no sé, no es nada positivo para ti. Entonces, te hago esta pregunta para que puedas reflexionar y es algo de lo que yo hago como coach de negocios y lo comparto siempre en mis entrenamientos, en mis sesiones de coaching, que yo como coach no te voy a decir exactamente lo que tú tienes que hacer o dónde estás bien o dónde estás mal. Mi intención es hacerte algunas preguntas para que tú puedas reflexionar y sacar tus propias conclusiones. Por otro lado, bueno, pues tienes que invertir, ¿verdad? Qué importante invertir tiempo, energía y dinero en ti y en tu mente. Tú lo has hecho a lo largo de toda tu trayectoria, ¿verdad? En toda tu formación, ¿verdad? Como abogado, la importancia del poder estudiar, el poder capacitarte, el poder tomar diplomados, especialidades, etcétera. Tú lo has vivido, ¿verdad? Qué importante es invertir. Pero qué importante también es invertir en tu mente, a lo mejor en otros aspectos, en otras áreas que te van a ayudar a fortalecer tu mentalidad, ¿verdad? A eso es a lo que me refiero. Y hoy por hoy, bueno, pues por eso te decía que te agradezco que estás conectado, conectada el día de hoy, porque estás invirtiendo tu tiempo, ¿verdad? En tomar este seminario que estoy seguro que va a ser de utilidad para ti. Por otro lado, bueno, pues qué importantes son las creencias. No sé si habías hecho conciencia. En los seres humanos tenemos dos tipos de creencias, creencias que nos están limitando por un lado y creencias que nos están potencializando. Todo surge o la raíz de los resultados son las creencias. Y por eso te comparto esta secuencia, ¿verdad? Todo parte de una creencia. Esta creencia normalmente fueron instaladas en cada uno de nosotros en los primeros años de nuestra vida, principalmente pues por las personas que estuvieron cerca de nosotros, pueden ser nuestros padres, maestros, etcétera. Y bueno, estas creencias se han ido fortaleciendo a lo largo de nuestra vida, pero déjame decirte que muchas de esas creencias pues no son ciertas, son falsas o muchas de esas creencias te pueden estar limitando. Aquí yo te invitaría a reflexionar y a pensar cuáles son esas creencias que tienes como abogado o como abogada que a lo mejor te están limitando, te están impidiendo ver oportunidades ante esta crisis. Te invitaría a que pudieras hacer esa reflexión porque derivado de una creencia se derivan un pensamiento, ¿verdad? Los pensamientos también por eso te decía qué es lo que estás pensando porque lo que piensas lo atras. Por otro lado también en esos pensamientos se derivan ciertas emociones. Entonces también qué importante ante una crisis pues tener esta inteligencia emocional porque muchas veces cuando la emoción sube o cuando tomamos decisiones con base en la emoción pues la lógica baja y a lo mejor esas decisiones no son tan acertadas. Y como tal esas emociones van a generar ciertas acciones, ¿no? Hay que tomar acciones, hay que tomar decisiones y como consecuencia se dan a los resultados. Entonces si tú quieres generar resultados positivos ante esta crisis durante y posterior a la crisis pues yo te invitaría a revisar tus creencias, tus pensamientos, tus emociones, tus acciones que te van a dar tus resultados. Y por último, bueno, pues el enfoque. El enfoque es fundamental y es algo de lo que también yo he apoyado mucho a los empresarios y me lo han compartido que una de las cosas o de las tantas beneficios que han obtenido al tomar un programa de coaching es que los ha ayudado a enfocarse, ¿verdad? El enfoque es fundamental. Entonces es algo que también te quiero compartir donde pones tu enfoque, pones tu atención, donde pones tu atención, pones tu energía y donde pones tu energía eso se expande y crece y en eso te conviertes. Entonces también te vuelvo a preguntar para que puedas reflexionar en dónde se encuentra tu enfoque en estos momentos, ¿verdad? Si tu enfoque está en la parte adversa, en la parte negativa, en la parte crítica, en la parte ¿qué voy a hacer? En la parte ¿ya no voy a hacer lo mismo? En la parte de preocupación, bueno, pues ahí estás poniendo tu atención, pones tu energía, eso se está expandiendo y va a crecer y en eso te vas a convertir y lo vas a atraer, ¿verdad? Entonces yo te invitaría a ver que reflexionas dónde está tu enfoque. En cambio, si tu enfoque está, por ejemplo, ahorita estás enfocado en ver, en darte cuenta de ciertas cosas, en tener algunos tips, algunas claves que te puedan permitir, en hacer cosas diferentes, en cómo te puedes reinventar como abogado, cómo puedes reinventar tu despacho, bueno, pues eso también es lo que se va a expandir y lo que se va a generar y en eso te vas a convertir. Te está invitando también a desarrollar tu creatividad, ¿verdad? Entonces, bueno, pues tenemos la número uno, tiene que ver con liderazgo, fortalecer y desarrollar tu liderazgo, tiene que ver con mentalidad y tiene que ver con tu enfoque, ¿verdad? Con la parte del mindset. Muy bien, pues vamos a la número uno, ya dijimos, liderazgo, mentalidad, enfoque, voy a la número dos. La número dos tiene que ver con cambios, ciclos y crecimiento, ¿verdad? Cambios, ciclos y crecimiento forman parte del ser humano, forman parte de la vida, forman parte de la naturaleza y no es la excepción en las empresas, no es la excepción en el despacho, no es la excepción en la parte de la economía. Entonces, estamos inmersos en cambios, ¿verdad? Lo único que permanece constante son los cambios, ciclos y crecimiento. Entonces, quisiera entrar un poco más a detalle en este sentido. Bueno, yo te lo decía, lo único que permanece constante es el cambio, ¿verdad? Y hay alguna frase que a lo mejor la has escuchado que es momento de innovar o renovarse o morir, ¿verdad? Entonces, hoy por hoy, de verdad que yo te invito como en tu despacho cómo te puedes reinventar, ¿verdad? Hay que reinventarse ante esta situación porque si no, bueno, pues a lo mejor no vas a morir, pues sin embargo puedes salir muy afectado de esta crisis. Entonces, primero ser consciente que los cambios son constantes y hoy esta crisis también te está invitando a cambiar, a ver las cosas en tu especialidad de una manera diferente, que los despachos tienen que también evolucionar, que los negocios están evolucionando y obviamente hay que reinventarse, ¿verdad? Entonces, por eso, hay que considerar el cambio como una gran oportunidad de subirte a esta ola del gran cambio. Y bueno, también déjame decirte que en la vida hay ciclos, hay ciclos, los seres humanos pasamos por ciclos y nada más basta ver la naturaleza, en la naturaleza pues hay ciclos, ¿verdad? Ciclos y podemos verlo muy, muy puntualmente en las estaciones del año, ¿verdad? Primavera, otoño, verano, invierno, hay ciclos, ciclos en la vida, hay ciclos también en el mundo, en el planeta Tierra, todo se mueve por medio de ciclos, tú pasas también como ser humano por ciclos de 7, 14, 21, cada 7 años vas teniendo ciclos y bueno, también no es la excepción, también en la economía, entonces en la economía también hay ciclos y por eso también las crisis, se requiere de las crisis precisamente para poder crecer y poder evolucionar, entonces normalmente cada 10 años se presenta una crisis en ese periodo, de hecho déjame decirte pues que en este caso pues este ciclo, ¿verdad? de crisis nos habíamos tardado un poco, tú recordarás la última crisis económica no tan fuerte como la que estamos viviendo pero sí la última crisis fue en el 2008, ¿verdad? ya hace 12 años y entonces, bueno, pues se está presentando esta nueva crisis que se está juntando con una crisis sanitaria, ¿verdad? Entonces, pues nada más hacer conciencia que todo es cíclico y que también como es cíclico nada es permanente, o sea, eso sí, ¿qué quiere decir esto? Que si bien es cierto estamos viendo ahorita un momento de contingencia, un momento de crisis, pero esto no va a ser permanente, ¿verdad? Esto va a pasar, con esto que va a pasar no me refiero a que vamos a volver a como veníamos antes de la crisis, eso ya no va a pasar, definitivamente va a haber un cambio, un cambio en la vida de cada uno de nosotros, un cambio de conciencia, un cambio en el universo, un cambio en los negocios, un cambio en los despachos, ese es un hecho que no vamos a regresar igual, en lo que sí que va a pasar esta situación pues de contingencia, de pandemia económica y ahora aquí yo te diría cómo te estás preparando precisamente por uno, por un lado, para atravesar mejor este ciclo de crisis y por otro lado, al ciclo que viene, ¿verdad? Siempre la crisis pues tiene dos lados de la moneda, ¿verdad? Por un lado, sí sabemos que es la parte adversa, pero por otro lado es la oportunidad, ¿no? Ya te lo decía al principio, entonces, ¿cómo vas a aprovechar estos ciclos? Nada más vas a ver la historia, la historia también, pues, puedes regresarte a la historia para ver los diferentes ciclos que ha habido. Bueno, y bueno, parte de estos ciclos pues tiene que ver con crecimiento. Uno de los compromisos y responsabilidades y es algo que también siempre coinciden conmigo los empresarios cuando doy un seminario de entrenamiento, es que en general venimos a crecer, venimos a evolucionar, venimos a trascender, ¿verdad? Venimos a dejar un legado y no es la excepción en las empresas, no es la excepción en los despachos, ¿verdad? Tú seguramente estás o quieres crecer para tener, claro, una mejor calidad de vida, pero hoy por hoy la crisis no solamente te está invitando a que crezcas en tu despacho, sino también a que cómo te puedes adaptar. Y bueno, partiendo también me regreso un poquito a la parte del crecimiento porque si tu negocio no está, si tu despacho o negocio no está creciendo, pues déjame decirte que se está estangando y está decreciendo y lo que no crece muere, ¿verdad? Es parte también de la naturaleza. Entonces, hoy por hoy, ¿verdad? ¿Cómo puedes crecer? Pues definitivamente con adaptarte, la adaptabilidad. Es momento de adaptarte, ahí dicen los expertos que los que sobreviven y los que crecen no solamente son los más fuertes, no son los más inteligentes, sino son los que mejores se adaptan al cambio. Pregunta, ¿cómo te puedes adaptar, cómo se puede adaptar, cómo te puedes adaptar tú y cómo se puede adaptar tu despacho ante esta crisis? Ahí te lo dejo. Y bueno, para poderte adaptar, ¿qué hay que desarrollar? Creo que tenemos todos los toicos seguros y convencidos que todos los seres humanos y no es la excepción desde el punto de vista empresarial, seguramente desde el punto de vista en tu despacho, no es la excepción que un potencial que tenemos todos los seres humanos es nuestra creatividad. Bueno, de hecho, todas las ideas, todos los negocios, todas las especialidades, todas las disciplinas surgieron de una idea, ¿verdad? Entonces, hoy por hoy también la crisis te está invitando a desarrollar tu creatividad, ¿verdad? Y aquí en creatividad, ¿qué puedes hacer diferente justamente? La creatividad, la innovación. La innovación no necesariamente es hacer cosas nuevas, sino lo que venías haciendo, ¿verdad? ¿Cómo venías prestando tus servicios con tu despacho? ¿Cómo venías prestando tus servicios? ¿Cómo lo puedes seguir haciendo pero a lo mejor ahora de una manera diferente? Eso me refiero con creatividad y para desarrollar tu creatividad, pues hay que ser proactivo y ¿qué es ser proactivo? Es anticiparte ante una situación, ¿verdad? Entonces, qué importante que ahorita te estés preparando, de hecho, te lo voy a mencionar también en otra de las claves, a que seas proactivo más que reactivo, ¿cómo te puedes ir anticipando ante esta situación? ¿Y cómo puedes ser proactivo? Pues definitivamente tomando acción, acción inmediata y masiva. Hay que tomar acción. Si tú eres, hoy por hoy, uno de los abogados que estás esperando o que está esperando a ver qué pasa, pues ya estás perdiendo tiempo. Hoy por hoy tienes que tomar acción, hay que hacer cosas diferentes, seguramente algunas funcionarán, algunas no. Yo comparto mucho con los empresarios que hay un principio que es probar y medir. Tú tienes que probar, medir qué funciona, qué no funciona, ajustas, vuelves a probar y medir y replicas para poder seguir avanzando. Entonces, creo que la crisis te está invitando también a tomar acción proactiva. Por otro lado, bueno, pues también la zona de confort. Seguramente has escuchado este concepto de zona de confort y la crisis pues nos vino a mover nuestra zona de confort. El concepto que más se conoce es salirte de la zona de confort. y yo quisiera cambiar un poco este concepto, esa palabra, es más bien expandir tu zona de confort. Es decir, por algo ya llegaste a donde llegaste o has llegado a donde has llegado en tu despacho o en tu firma, pero hoy por hoy la crisis te está invitando a expandirte, ¿verdad? En esa expansión, déjame decirte que viene una zona, también hay una zona de miedo, de pánico y probablemente la estás viviendo o probablemente ya la viviste. Una vez que pasas por esa zona de miedo o esa zona de pánico que ya dijimos que la acción es lo único que te va a curar el miedo, pues va a venir una zona de crecimiento y crecimiento es sinónimo de desarrollo. Tú quieres crecer, seguramente quieres crecer en tu despacho, bueno, pues tienes que pasar por ese proceso de zona de confort y bueno, a todos nos vino expandir la zona de confort y seguramente ahorita ya estás haciendo algo diferente, seguramente estás haciendo a lo mejor home office que también ahorita lo voy a compartir que es otra de las claves importantes. Y por último, en este aspecto yo te invitaría a aplicar justamente hoy más que nunca una fórmula que yo comparto siempre en mis entrenamientos que es una fórmula del cambio. La fórmula de cada una de estas letras es la inicial o es el inicio de un concepto. Para poder cambiar tiene que haber una insatisfacción, ¿verdad? Si estás satisfecho con esto pues no vas a cambiar. Entonces, hoy por hoy la crisis nos vino a crear o a generar una insatisfacción, ¿verdad? Pero también hay que multiplicarlo por una visión. Por eso es importante saber dónde estás y hacia dónde vas. Yo recomiendo mucho a todos los empresarios, más adelante lo voy a comentar, qué importante es de redefinir tu visión, tus metas. Ahorita lo voy a comentar más adelante. Pero también hay que sumarle una acción. Ya dijimos la acción. Si te fijas, es una constante que es algo que se repite. La acción y es algo que te lo voy a seguir repitiendo constantemente. Pero también en ocasiones queremos cambiar pero no sabemos cómo. Y aquí sí se requiere mucha humildad para levantar la mano y decir no sé cómo o requiero de un apoyo o de una asesoría o de una ayuda. Y esta C va muy enfocado y es algo que yo siempre comparto con la parte del coaching. El coaching es una herramienta muy poderosa que te permite precisamente ver cosas que no has visto, hacer cosas de manera constante y consistente, darte cuenta y tomar acción. ¿Verdad? También te permite, el coach te da herramientas, te hace preguntas para que puedas llegar a unas mejores reflexiones y conclusiones. Pero esto tiene que ser mayor que la resistencia. Si tu resistencia es muy alta, es decir, si tú eres de los abogados que dices es que siempre lo hemos hecho así, llevamos 30 años, 50 años haciendo las cosas así, pues déjame decirte que hoy por hoy, bueno, te puedes arriesgar a seguirlo haciendo así, pero qué tanto, a lo mejor no vas a morir, pero qué tanto te vas a estancar o no vas a crecer o no vas a crecer de manera considerable y no vas a poder aprovechar. Entonces, a veces bajar la resistencia de quitar estos lineamientos, ciertos paradigmas, ciertas costumbres, ¿verdad? Que a lo mejor tienes como abogado, como abogado, creo que hoy te invita a hacer esos cambios, yo te decía que hay varios colegas tuyos que están tomando un programa de coaching conmigo y me lo han compartido derivado del programa, dice coach, me he dado cuenta derivado del programa que hay que hacer cosas diferentes, a lo mejor hoy por hoy me doy cuenta que pues ya no es tan importante a lo mejor traer la corbata o no es tan importante a lo mejor tener este gran despacho en el cual pues le invertimos una gran cantidad de dinero, tenemos ahí obras de arte, tenemos y a lo mejor no es tan importante porque nos estamos dando cuenta que hoy hacer home office o hacer prestar el servicio de manera diferente pues no no causa una gran diferencia a esos pequeños grandes detalles, ¿no? Entonces yo te invito justamente a aplicar esta fórmula de cambio. Entonces cambios, ciclos y crecimiento es la segunda clave. Vamos con la tercera. La tercera tiene que ver con comunicación, sinergia y alianzas. Fundamental la comunicación, la sinergia y las alianzas. Bueno, la comunicación es un reto en general con los seres humanos, es un reto en las empresas, yo lo he visto con muchos empresarios, con varios despachos, el tener una comunicación. ¿Por qué? Porque es un reto que enfrentamos todos los seres humanos. ¿Por qué? Pues porque somos diferentes de entrada. Segundo, porque también hay diferentes generaciones, seguramente tú lo has vivido en tu despacho, ¿verdad? Somos de diferentes generaciones, de diferentes creencias, de diferentes formas de pensar. Entonces es un reto la comunicación, pero también, bueno, se requiere una comunicación y generar sinergia y alianzas. Y la comunicación más importante es primero la comunicación que tienes contigo mismo, contigo misma. Comunicación, ¿cuál es la comunicación? ¿Qué te dices a ti mismo? ¿Qué te preguntas? ¿Qué te cuestionas a ti como abogado o como abogada? Creo que ahí te invitaría a reflexionar qué es esa comunicación interna, ¿verdad? Creo que ahí parte de todo porque tú no puedes tener una muy buena comunicación en el externo si no tienes una comunicación contigo mismo. La comunicación, déjame decirte, también tiene que ser una comunicación asertiva, ¿verdad? Y qué es tener una comunicación asertiva es ver de qué forma tú estás bien, pero qué forma yo también puedo estar bien. Esa es la comunicación asertiva. Esa es la parte de ganar-ganar, ¿verdad? Yo estoy bien, tú estás bien. Por otro lado, también la comunicación con tus abogados, ¿verdad? Con los abogados que te apoyan, tus colaboradores, pasantes, seguramente también tienes o algunos de ustedes tienen pasantes. Qué importante el tener esta comunicación, ¿verdad? Estar en contacto con ellos. Probablemente estás haciendo home office o te voy a hablar del home office y hoy por hoy la comunicación pues se vuelve un factor fundamental con tu equipo de trabajo. Yo siempre he compartido que tú como líder, ¿verdad? El ser la cabeza en tu despacho, pues definitivamente el segundo elemento más importante es tu equipo. En este caso, el conjunto de abogados, tus socios, ¿verdad? Porque muchos de ustedes tienen socios, tus socios, la comunicación que tengas con tus socios y obviamente con el equipo. Con tus clientes, hoy más que nunca de verdad que la crisis te está invitando a tener un contacto con los clientes. Yo sí te diría, yo te lo voy a mencionar también más adelante con una de las claves, que estés en comunicación con tus clientes, estés al pendiente, te enfoques en qué forma los puedes ayudar a tus clientes. Entonces, la comunicación o la sinergia o alianza que puedas tener con tus clientes es fundamental. Fundamental. Y aquí ya empieza a haber estas dos palabras de sinergia. Sinergia es que la suma de varias partes en su totalidad dan un mejor resultado. Y de qué forma también puedes tener o generar estas alianzas con tus clientes. Obviamente también con tus proveedores. Tú también tienes proveedores de diferentes productos o servicios. cómo puedes también hacer sinergia o puedes tener una comunicación y cómo puedes generar una alianza. Definitivamente con tus colegas, con tus socios, ya dijimos, pero con colegas y con otros despachos. Creo que es momento también de poder hacer sinergia con tus colegas abogados. No importa la especialidad, sé que con unos te puedas identificar más que con otros, pero hoy por hoy también yo te invitaría a generar una mayor comunicación, sinergia y alianzas. Y bueno, pues por eso también existen los organismos y qué interesante si tú perteneces a la barra mexicana del colegio de abogados. Bueno, pues es una forma de generar silencio y alianza. Si aún no perteneces, bueno, pues mira qué gran oportunidad de poder pertenecer a la barra mexicana. Muy bien, y por otro lado, bueno, también hacer una sinergia y alianzas con otros empresarios. Es algo de lo que yo también he recomendado mucho a los abogados que tengo la oportunidad de apoyar y ya empiezan a hacer contactos con otros empresarios de otros giros, de qué forma se pueden hacer esas alianzas comerciales volviendo o partiendo de este ganar-ganar. Entonces, yo te invitaría que la número tres es fomentes una comunicación efectiva y asertiva de qué forma puedes generar sinergia con todo tu entorno y generar alianzas. Entonces, comunicación, sinergia, alianzas es fundamental. Hoy por hoy, bueno, pues ya no te impide ya prácticamente lo que es apalancarnos de la tecnología, de las redes sociales, no nos impide tener contacto y comunicación para hacer esta comunicación sinergia con los demás. Entonces, ahí vamos ya tres. Número uno, liderazgo. Número dos, mentalidad y enfoque. Número dos, cambios, ciclos y crecimientos. Número tres, comunicación sinergia. Número cuatro, cuida tu flujo de efectivo. El flujo de efectivo es fundamental. El flujo de efectivo es fundamental porque, el flujo de efectivo es fundamental en las empresas, en los despachos, en cualquier momento, pero se tiene una mayor importancia en época de crisis. Por eso aquí hay que cuidar mucho tu flujo de efectivo. Y algunas consideraciones o algunos tips para cuidar tu flujo de efectivo. Bueno, el flujo de efectivo es el rey. El flujo de efectivo es el rey. Al ser el rey, bueno, pues hay que ver de qué forma lo puedo cuidar y hay que ver de qué forma lo puedo generar. Por otro lado, bueno, pues enfócate, yo te diría que enfócate a generar flujo de efectivo rápido. Varios abogados me han compartido que un reto que tienen a veces es la parte de la cobranza. Yo te invitaría a revisar tu proceso de cobranza, a implementar un sistema de cobranza. Bueno, eso es algo de lo que yo también ya apoyo a los abogados en un programa de coaching, pero qué importante enfocarte en la cobranza, ¿verdad? Enfócate también en algunos productos o servicios que tú puedes ofrecer que te puedan dar un flujo de efectivo constante. Por otro lado, también los gastos. Enfócate a ver cómo reducir gastos, definitivamente, cómo puedes eliminar o reducir algunos gastos, ¿verdad? Controlar, disminuir algunos gastos. Pero también déjame decirte que los gastos tienen un límite. Los gastos tienen un límite los gastos tienen un límite, pero los ingresos son ilimitados. Entonces, más que enfocarte en cuidar no gastar, yo te diría ver la forma de cómo puedes generar más ingresos. Renegocía, otro de los aspectos para poder cuidar tu lujo efectivo. Renegocía con clientes, a lo mejor que te hagan algún pago anticipado, renegocia con proveedores, de qué forma a lo mejor puedes negociar con ellos para diferir un poco tus pagos, para ver de qué forma que no te afecte tu flujo de efectivo. Y, bueno, busca apoyos financieros, busca apoyos financieros en diferentes vías. No sabemos que por las directrices que nos ha marcado el gobierno federal, bueno, pues parece que el apoyo del gobierno a las empresas, a las pymes, pues no se va a dar o no se está dando o no se va a dar de la forma que a lo mejor se requiere. Entonces, por eso que tenemos que buscar otras vías. No solamente me refiero a la parte de las instituciones financieras, como pueden ser los bancos, sino también a lo mejor con inversionistas, buscar con familiares, con amigos, de qué forma también te puedes fondear si es que tienes algún problema de flujo de efectivo. Si tienes flujo de efectivo, cuidar de qué forma puedes aplicar mejor tu flujo de efectivo. Entonces, el flujo de efectivo, ya dijimos, es el número cuatro y el flujo de efectivo es el rey. Tienes que enfocarte en flujo de efectivo. Vamos con la número cinco. La número cinco tiene que ver con invertir, marketing y ventas. Y este probablemente te puede causar cierto ruido, cierta confusión. Yo digo que la confusión es uno de los mejores estados para aprender del ser humano. Porque déjame decirte que causa cierta resistencia con los empresarios de otros giros. Y yo me he dado cuenta que en la parte de los abogados, en la parte un poco también de los contadores, lo he visto en esas dos profesiones, pues que esta parte del marketing y ventas a lo mejor no la toman, no le dan la seriedad y la importancia que tienen. Y por eso este punto número cinco de verdad quiero resaltar que hoy más que nunca, si no lo habías hecho, ¿verdad? Me lo han compartido varios abogados, sé que también está ahí en tu código de ética, ¿verdad? Hay un código de ética que te rige, ¿verdad? Como abogado el que a lo mejor no puedas promover o promocionarte o esta parte del marketing y ventas puede estar un poco ahí limitado, pero yo sí te diría que ya te estoy compartiendo que los negocios han cambiado, que te dirás la oportunidad de ver al marketing como una gran oportunidad o alternativa para generar más clientes, más ventas y más utilidades. Entonces yo sí te invitaría definitivamente a cuidar, apoyar y dar más valor a tus clientes. Esto va relacionado con marketing y ventas, ¿no? Por un lado, creo que uno de los principales objetivos o propósitos en esta crisis es cuidar no perder clientes, pero por otro lado también generar nuevos clientes. En el primer aspecto, bueno, tienes que cuidarlos, por eso te decía qué importante es que puedas tener una comunicación asertiva con ellos, ver de qué forma los puedes apoyar y ver de qué forma le puedes dar más valor a tus clientes, ¿no? Entonces esto va relacionado con marketing y ventas. También tienes que implementar diferentes estrategias justamente para generar más clientes, ventas y utilidades. Si quieres generar más clientes, ventas y utilidades, necesariamente necesitas el marketing y ventas. De hecho, estoy seguro que tú aplicas el marketing y ventas. ¿Por qué? Porque simplemente, ¿no? El que uno de tus clientes te recomiende o te refiera con alguien más, eso es marketing, eso es una estrategia de marketing. Yo te invitaría a analizar cinco formas para generar a estos clientes ventas y utilidades. Te las voy a compartir muy rápidamente, pero realmente es un seminario que yo doy ya y es, y esto entro a mayor profundidad en un programa de coaching. Al final de este seminario te voy a hablar de este entrenamiento y yo ahí comparto cinco formas. Uno, que sí tengas en tu plan estrategias para generar más prospectos. Dos, que tengas estrategias para convertir esos prospectos en clientes. Tres, estrategias para que tus clientes te hagan más transacciones o compras, que te compren más. Cuatro, estrategias para mejorar tu monto promedio, tu factura promedio por cliente, que aumente tu facturación. Y cinco, estrategias para mejorar tus márgenes de utilidades. La combinación de estos cinco formas con estrategias te debería de generar como resultados un incremento en clientes, ventas y utilidades. Claro, hay que probarlas y medirlas para ver cuáles funcionan o cuáles son más efectivas. Al final te voy a hablar de un entrenamiento donde hablo más a detalle de todo esto. La promoción de tus servicios y de tu despacho. Fundamental. Y eso también es una de las retroalimentaciones que me dieron algunos de los abogados que están contando conmigo un programa de coaching que hoy por hoy de verdad que tienes que promover a tu despacho. Tienes que promover el servicio, el producto que ofrece definitivamente. Es parte también del marketing darle una mayor promoción, una proyección a tu firma. Invierte en marketing tradicional, ya te decías, en estrategias, pero también invierte en marketing digital y en redes sociales. Y eso también es otro valor que me compartió una abogada que es importante el abrirte justamente hoy por hoy. Estás viendo que al estar confinados, estar también en cuarentena, pues estamos más involucrados en las redes sociales y las redes sociales ya venían creciendo. Hoy la tecnología y las redes sociales pues definitivamente se han vuelto a tener un mayor protagonismo en nuestras vidas y no es la excepción en las empresas y seguramente en la forma de hacer negocios en los despachos. Entonces, yo te diría que es momento de invertir, invertir en marketing, invertir en redes sociales, invertir en esta parte de marketing digital, ¿verdad? Fundamental para que puedas enfrentar mejor esta crisis. Siempre digo, apaláncate de los expertos, apaláncate de los expertos y bueno, también, ¿qué tiene que ver con la parte del marketing y ventas? Hoy por hoy tienes que identificar nuevas necesidades del mercado. ¿Qué está requiriendo tu mercado meta? Por un lado, ¿cómo puedes satisfacer las necesidades de tu mercado en estos momentos? Pero también, ¿cómo vas a satisfacer las necesidades de tu mercado una vez que pase la cuarentena? O sea, ya cuando venga la crisis económica más aguda y cuando podamos salir, ¿cuáles son los problemas que desde tu punto de vista va a experimentar tu mercado meta y que tú puedas resolver? ¿No? Por ponerte un ejemplo y el otro lo compartía, me lo comentaron y me daba, hoy por hoy esta parte de encierro, pues a muchas personas les van a generar algunos conflictos personales y entonces probablemente puede haber más divorcios. Entonces, si tú estás en esa, tú atiendes justamente esa línea, bueno, pues imagínate, ¿no? vas a tener una buena oportunidad. Entonces, ¿qué visualizas? Yo te invitaría a reflexionar como abogado lo que tú estás ofreciendo independientemente de tu especialidad, ¿qué oportunidades puedes detectar del mercado actualmente y de las próximas semanas o en los próximos meses? Entonces, invierte en marketing y ventas es fundamental en este momento, ya llevamos cinco, cinco, cinco claves en ese sentido. Muy bien, vamos a la número sexta. La número sexta tiene que ver con la implementación del home office, ¿verdad? No sé si eras de los abogados que se resistían a hacer home office y hoy por hoy, bueno, la misma crisis nos ha invitado a todos, ¿verdad? Si queremos seguir trabajando, seguir, queremos seguir, no parar justamente nuestra operación, hacer home office. Hace ya un mes, un mes, tuve la oportunidad de que Paola Rojas en su programa del noticiero por la mañana al aire con Paola me invitara precisamente cuando apenas, ¿no? Empezaba toda esta parte a hablar del home office y bueno, pues hoy por hoy creo, yo lo he visto con, yo creo el 95% de los empresarios que están tomando conmigo un programa de coaching están haciendo home office y con muy buenos resultados. Yo estoy haciendo home office, mi equipo está haciendo home office. Algunas consideraciones, algunos aspectos a considerar con respecto al home office, a lo mejor ya los estás tomando en cuenta, pero me gustaría compartírtelo. Bueno, primero determinar quiénes sí pueden hacerlo y quiénes no pueden hacerlo. ¿Quiénes de tus elementos, de tus colaboradores, de tus abogados, sí lo pudieron hacer y a lo mejor quién no? Habrá que ver, habrá que ver también la magnitud de tu despacho. Por ejemplo, yo tengo uno de mis clientes que tiene un despacho de contadores y si por ejemplo dos personas que están muy enfocados a la parte del soporte de IT, pues si están yendo al despacho. Entonces habrá que ver quiénes sí, quiénes no para identificarlo. Por otro lado, también definir bien los roles, objetivos y las metas. Definitivamente, si estás haciendo home office o si el home office hoy por hoy no está siendo efectivo, a lo mejor es porque no has identificado bien los roles, los objetivos y las metas. Pareciera que es una situación obvia, ¿verdad? Bueno, pues es que todos ya sabíamos lo que teníamos que hacer y simplemente nada más nos movimos del lugar. Pero déjame decirte que es una gran oportunidad de poder sentarte con tu colaborador, con tu abogado, con algún pasante, dependiendo el rol que desempeñe, pues a decidir a ver qué es lo que va a ser, cuáles son las metas, cuáles van a ser los compromisos, cuáles van a ser las responsabilidades, ¿no? También que cuenten con el equipamiento y las reservamientos adecuadas, que tengan un espacio físico, que cuenten con una computadora, con internet, con las condiciones, con un espacio sin ruido, ¿verdad? Que tengan una línea telefónica o el teléfono celular, etcétera, ¿verdad? Que cuenten con todas estas herramientas, una supervisión permanente, ¿verdad? Definitivamente, tener la comunicación va relacionada con la comunicación una o dos veces al día, ¿verdad? En reportes, va a depender de la estructura de tu despacho, pero si a lo mejor tú tienes una comunicación con los líderes de diferentes proyectos y ellos a su vez con su equipo, pero justamente esta comunicación para ver los avances, tiene que haber disciplina y responsabilidad. Hoy por hoy la crisis al hacer home office nos está invitando también a ser más disciplinados, ¿verdad? A tener esta responsabilidad, a cumplir con un horario, a vestirnos también adecuadamente a la ocasión, ¿verdad? Yo lo he compartido con mi equipo, lo he visto con varios de mis clientes que no son vacaciones, no es relajarte y decir, bueno, pues entonces te puedo estar con un short y playera, no, dependiendo, ¿verdad? Claro está, pero sí, sí tener esta disciplina, esta responsabilidad, orden, ser organizados, creo que la organización es fundamental. Si tú también has detectado alguno de tus colaboradores que tenían esta área de oportunidad, pues ahí es donde tienes que tener mayor acercamiento. Ya te decía, vestirse apropiadamente y bueno, tres es, fundamental es en el home office, compromiso, cumplimiento y comunicación. Entonces, simplemente el home office o cómo sacar el provecho del home office, hoy también te estás dando cuenta, a lo mejor tienes que tomar decisiones que no necesitas o no necesitas un despacho tan grande, ¿verdad? Porque las cosas están fluyendo, seguramente vas a tomar decisiones ahora que pase esta cuarentena respecto a tus oficinas, respecto a cómo o la forma de cómo trabajar y bueno, pues creo que esto, el home office llegó, desde mi punto de vista, llegó para quedarse. Perfecto. Pues vamos con la séptima, la séptima, la séptima clave para poder enfrentar mejor esta crisis, pues tiene que ver con inversión, volvemos al punto de la inversión, tiene que ver con tu inversión, con tu capacitación empresarial, invierte en tu capacitación empresarial, definitivamente, ¿no? Y aquí, por eso hago esa mención empresarial, es decir, seguramente, ¿no? Tú te actualizas, tú te capacitas, bueno, sé que la barra mexicana da muchos cursos de actualización, ¿verdad? Pero por eso justamente también les llamó la atención este seminario, porque la idea es precisamente tomar otro tipo de capacitación, eso me lo han compartido también varios abogados, oye, coach, es que realmente a ninguno, a nadie nos enseñan a ser empresarios, tú al ser líder de tu despacho, tienes una empresa, déjame decirte, entonces necesitas capacitarte empresarialmente, bueno, un dueño de negocio en otro giro también necesita capacitarse empresarialmente, yo necesito capacitarme empresarialmente, la capacitación, tú has visto que es importante, ¿verdad? Si alguien se capacita o alguien lee, creo que son los abogados, eres tú como abogado, bueno, la capacitación empresarial en estos momentos definitivamente es fundamental, hoy por hoy los empresarios que inclusive llevan conmigo y me lo han dicho empresarios, también me lo han dicho los abogados, me dicen coach, si yo no hubiera tomado el programa de coaching contigo y no me hubiera dado cuenta de cosas diferentes, no estaría enfrentando esta situación como la estoy enfrentando. Entonces, definitivamente la capacitación es fundamental. Los empresarios, mis clientes, incluyendo abogados, que mejor están enfrentando esta crisis y que no solamente que van a salir fortalecidos o van a aprovechar o van a tener esa visión de aprovechar las oportunidades, son los que se están preparando desde un punto de vista empresarial. Entonces, yo sí te invitaría a que si es tu primer entrenamiento, tu primer seminario desde el punto de vista empresarial, es fundamental de verdad que tomes el seminario que yo te voy a compartir al final, los tres pasos para crecer y evolucionar en tu empresa y enfrentar mejor la crisis. Ya te comparto una metodología de todos los aspectos que debes de tomar en cuenta desde el punto de vista empresarial. Como abogado, eso definitivamente yo no te voy a enseñar absolutamente nada. Sí desde el punto de vista empresarial con una visión empresarial. Entonces, ¿cómo te puedes preparar? Bueno, pues tomando este tipo de seminarios, cursos, entrenamientos, la lectura. Yo sé que en términos generales el abogado es un gran lector, pero yo te invitaría a ampliar tu línea o tu variedad de libros o de tipo de lectura. Libros relacionados con tu mindset, libros relacionados con ventas, libros relacionados con marketing, libros relacionados con negocios. ¿Verdad? Entonces, ahí yo te invitaría, por favor, escríbeme, mándame un mensaje si quieres que yo te recomienda algún tipo de libro relacionado con estos temas con todo gusto. De los empresarios que toman conmigo un programa de coaching, tanto grupal como individual, he tenido varios que derivado de una lectura que dejamos justamente derivado del programa de coaching, han obtenido y han sacado una muy buena idea. Entonces, yo te invitaría a la parte de la lectura. Por otro lado, también la parte de los audiolibros, videos y conferencias. Bueno, hoy por hoy estamos en una conferencia online, entonces yo te invitaría a la parte de los audiolibros. También hay videos, hay videos también muy interesantes de negocios. Te invitaría a YouTube, en lugar de estar viendo noticias que no tengan que ver obviamente con tu área de especialidad y amarillistas, yo te invitaría a ver este tipo de videos. Busca o contacta mentores. El mentor es aquel empresario o aquel dueño de despacho que tú admiras, que ha crecido y que está viendo cosas que tú no ves. Acércate a algún colega mentor que seguramente te dará algún tip o alguna información. Algo que funciona muy bien en la parte de la mentalidad que tiene que ver con la número uno, pero también forma parte de tu capacitación empresarial es precisamente las visualizaciones. Son muy poderosas los decretos o afirmaciones y el agradecer. Hoy por hoy también forma parte también de tu formación, de trabajar esta parte del ser, de trabajar esta parte del mindset. El redefinir tu visión, tus valores, tus metas con un plan de acción. Hoy por hoy la crisis te está invitando a hacer una recapitulación y a una inversión a reinventarte, a revisar tu visión, misión y valores, tus metas y un plan de acción. Eso también es algo de lo que yo ayudo a los empresarios, a los abogados, abogadas en un programa de coaching a partir de ahí. Invierte y contrata un coach de negocios definitivamente. Bueno, ¿qué te puedo decir yo? Ya tengo varios testimonios. También si quieres también platicar con algún abogado que ha tomado conmigo un programa de coaching y conocer un poco su experiencia y su testimonio, de verdad, también contáctame. Al final voy a dejar mis datos y con todo gusto te paso esos datos para que puedas platicar y que veas, bueno, más que yo te pueda decir todos los beneficios que tiene un programa de coaching. De hecho, más que de hablarte de los beneficios de un programa de coaching, yo te invito a que vivas de experiencias. Por eso doy este seminario de los tres pasos para crecer y evolucionar porque ahí te das cuenta de todo en todo lo que puedes trabajar. Entonces, invierte en tu capacitación empresarial es la número siete. Y ahí tenemos las siete claves, ¿verdad? Las siete claves justamente para poder enfrentar la crisis del COVID-19. ¿Qué opinas? Déjame, déjame tus comentarios para ver qué opinas. Y bueno, tenemos siete, pero quisiera darte una más. Quisiera compartirte una más. La octava, generosidad, ayuda y da algo más, partiendo de esto mismo. ¿Verdad? Qué importante ahora en la crisis el que tengas, el que puedas desarrollar tu lado generoso, que puedas ayudar, ¿verdad? A quien consideres que lo necesite y siempre da algo más. Déjame decirte, y yo lo he visto también con varios, con mi coach y con varios colegas coaches de negocios, que también esta crisis nos está invitando a, pues, no verlo desde un punto de vista nada más egoísta. Ya estás de acuerdo que todos somos uno y todos estamos en el mismo barco y lo que te impacta me impacta. Lo que le impacta a tu cliente te va a impactar, lo que le impacta a tu proveedor también. Entonces, todos estamos conectados. Entonces, ¿de qué forma no solamente puedes ayudarte, ayudar a alguien más? ¿No? No solamente a tus clientes, sino de qué forma puedes ayudar a alguien más. Por eso, es fundamental la generosidad. Muchas veces, y lo he platicado con muchos, con varios empresarios, ¿qué puedo hacer, coach? Si no, bueno, da valor, sé generoso. Ahorita, a lo mejor, vas a dar una asesoría. Oye, coach, pero yo normalmente esa la cobraba. Hoy, ayuda. Ten en contacto con los clientes, que no te olviden de ti y te lo puedo asegurar que cuando pase todo esto, esta persona o este cliente te lo va a agradecer. Entonces, comparte también esta información con tu equipo, con tus clientes, con tus proveedores. Ojalá que todos estos ocho puntos los compartas con todos ellos. Dicen que la mejor forma de aprender o de disimilar algo es enseñándolo y compartiéndolo. Entonces, yo te invitaría a compartir esta información para que alguien más se pueda ver beneficiado. sé consciente y responsable. Ya te decía que la crisis nos está invitando a desarrollar nuestra conciencia. Responsable, cuídate, cuida tu salud, cuídate a ti, cuídate a los seres queridos, cuida tu equipo, que tu equipo se cuide, cuida tus clientes, ¿verdad? Que se cuiden tus clientes. No solo desde el punto de vista obviamente de salud, pero también desde el punto de vista económico. Fomenta la economía definitivamente, ¿verdad? Tú ya has visto que la economía prácticamente se ha detenido y el impacto es impresionante en el mundo. Pues, te invitaría a que, como todos somos uno y todos estamos en este barco, por favor, sigue, sigue fomentando la economía. Aplica esta regla de oro, una ley de oro, esta regla de oro que dice, haz lo que te gustaría que hicieran contigo o no hagas lo que no te gustaría que hicieran contigo, ¿verdad? Por eso es importante también págale a tus proveedores, ¿verdad? Págale a tus proveedores para que tus clientes te paguen, apoya, sorprende y da más valor a tus clientes. Hoy más que nunca da valor a tus clientes. En ocasiones puede ser un valor en el cual pueda ser gratis o puede ser de cortesía. Primero dar para luego recibir, ¿verdad? Primero dar para luego recibir. Definitivamente, en la medida que tú das, vas a recibir. Ayúdate a ti primero, ten la unidad de pedir apoyo, ayúdame a ayudarte. Bueno, es por eso que también partiendo de la congruencia de este principio número 8, es que yo estoy dando este seminario a la barra mexicana y bueno, pues justamente dándote estos tips, estos valores que también lo di en su momento también de forma gratuita y lo he dado también obviamente con mis clientes. Muy bien, pues ahí tenemos ahora sí justamente el número 8 que es algo más generosidad, ayuda y da algo más. Ahí tenemos ahora sí las 8 claves, liderazgo rápidamente, liderazgo, mentalidad y enfoque, cambio, ciclos y crecimiento, comunicación, sinergia y alianzas, cuida tu flujo de efectivo, invierte en marketing y ventas, implementa el home office, invierte en tu capacitación empresarial, generosidad, ayuda y da algo más. Y yo te decía, bueno, parte también de la generosidad, yo comparto un seminario, los tres pasos para crecer, evolucionar, enfrentar mejor la crisis, ya donde comparto un seminario de tres horas, lo tengo limitado porque hay una interacción y lo tengo limitado a 20 personas. Si tú estás interesado o interesada como abogado a trabajar esta parte del mindset desde el punto de vista empresarial, bueno, pues te voy a dar un seminario, por favor, contáctame, te dejo aquí al final de este seminario todos mis datos, por un lado, me puedes también seguir en mis redes sociales, ahí comparto algunos Facebook Live, algunos tips, todos obviamente puedes tener acceso a esa información, tienes mis datos, si estás interesado, eres un abogado o una abogada que estás interesado en crecer desde el punto de vista empresarial, bueno, no te puedes perder este seminario, contáctame y con todo gusto te puedo apoyar. Y bueno, también yo le dije al principio, si tienes alguna pregunta, alguna duda o algún comentario y si tomaste notas, por favor, también ahí vienen mis datos para que me puedas contactar y yo poder dar respuesta justamente a todas las inquietudes. Muy bien, bueno, pues con esto, con esto termino, doy terminada este seminario de las siete, siete claves para enfrentar mejor la crisis del COVID-19, crisis entre comillas y por eso la puse entre comillas, porque más bien son oportunidades. Muy bien, bueno, pues que tengas un excelente día, me va a dar mucho gusto tener contacto contigo, cuídate mucho, te mando un abrazo y bueno, pues damos por terminado este seminario. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Víctor, queridos amigos que me apoyaron con esta sesión, Leopoldo Hernández, por tu participación como coordinador de la Comisión de Administración de Despachos y bueno, desde luego, Mariana Mier, Quetzalcóatl Sandoval y varios barristas que pidieron que esta sesión se llevara. Fue un éxito, estoy muy contenta de la cantidad de participantes que hubo, ojalá muy pronto podamos tener algunos cursos y de verdad este, es el momento de dar, es el momento de compartir y si bien antes todas estas sesiones las cobraba la barra, ahora estamos dándolas de manera gratuita para que lleguen a todos y que esto sea un aliciente y una fuente de información que nos permita salir bien de la crisis. Gracias a todos.